Gracias Luis, buenas noches. Así nos encontramos en la zona 10 capitalina, precisamente en la 12 calle y 6ta avenida, porque en este lugar se realizó una serie de operativos, eso en verificación del cumplimiento de las medidas sanitarias y asimismo la ley seca. Como ustedes pueden observar, un grupo de personas fueron capturadas porque fueron localizadas a lo interno de un comercio ingiriendo bebidas alcohólicas cuando ya había cobrado vigencia la ley seca. En este momento me encuentro con el vocero de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar Chinchilla, que nos va a contar, Jorge, coméntanos sobre estos operativos que se realizan en el área. Bueno, esos operativos se están realizando para verificar en todo momento el cumplimiento de la ley seca, pero también van encaminados en la protección de la vida de todos los guatemaltecos, porque tomamos en cuenta que en muchas de las ocasiones son focos de alteración, de desorden público, donde se puede vulnerar en todo momento el derecho humano de las personas. Las acciones continúan por parte de la Policía Nacional Civil en conjunto con otras instituciones. Como ustedes pudieron observar, se encuentra SAT presente, se encuentra el Ministerio de Salud verificando este tipo de situaciones. En esta ocasión son nueve personas que han sido trasladadas hacia torres de tribunales. La décima persona es la encargada del negocio. Estamos hablando de seis mujeres y cuatro hombres en este sector de la zona 10, pero en territorio nacional estamos hablando de casi 30 personas a esta hora, tomando en cuenta que faltan más operativos que se siguen desarrollando durante toda la noche y en este momento también a nivel nacional. En Escuintla, Quetzaltenango, Petén y Guatemala, los lugares con más personas detenidas. Muchísimas gracias, Jorge. En este momento en que ustedes pueden observar cómo son llevados estas personas capturadas, ya lo indicaba el vocero, nueve de ellas infringiendo la ley seca y asimismo la encargada del negocio, que es la décima persona, y que en este momento se llevan ya hacia torre de tribunales para poder dar a conocer la situación y del por qué estaban ellos infringiendo la ley seca. Así es que con esta información, Luis Reveso con ustedes a Escudió Centradas. Muchas gracias, Karen Juárez, una ley seca que empieza a las seis de la tarde desde hace ocho días que se tenía esta disposición presidencial y que está vigente por una semana más. Pero, pues, infringir las normas les ha costado a estas personas ir a comparecer hasta la torre de tribunales. Información de último momento que le trasladamos a ustedes a través de nuestra unidad.